Soy un pobre caminante, que no sé ni a donde voy, no sé ni de donde vengo, ni sé de donde ahorita estoy. Pa' lo solito en el mundo, ay que desgraciado soy, no sé cómo vine al mundo, y supe cómo me crié. Dicen que era muy pequeño, cuando huérfano quedé. Jamás conocí a mi madre, mi padre no sé quién fue. Mi padre es que fue un bandido, que en la cárcel se murió. Mi madre es una bella pobre, que muriera la Señor. Que pocos vienen al mundo, desgraciados como yo. A la edad de dieciocho años. Yo pensé formar mi hogar, pero al estar con mi novia, Inca dos frente al altar. Por no ser hijo de nadie, no nos pudieron casar. Ya se va este caminante, sin rumbo y sin dirección. No sé ni a donde vengo, ni sé de donde ahorita estoy. Pa' lo solito en el mundo, ay que desgraciado soy. Pa' lo solito en el mundo, ay que desgraciado soy. Amén.